Radio UNAM y la Secretaría Administrativa a través de la Dirección General de Servicios Médicos presenta confesiones y confusiones un espacio de salud para los jóvenes La polinización es fundamental para que las plantas en flor produzcan cualquier tipo de semilla y de frutas el intercambio de polen entre las flores tiene el objetivo de la reproducción es un proceso fundamental para el mantenimiento de la vida sobre la tierra para la reproducción vegetal se necesita el traslado del polen desde las anteras o partes masculinas de una flor hasta los estigmas o sea las partes femeninas ya sea de la misma planta o de otras plantas que se encuentren a cierta distancia las unas de las otras después de miles de años de evolución y de adaptación a los ambientes locales cada especie vegetal tiene exigencias específicas para el transporte de su polen muchas de las cuales dependen de los insectos forrajeadores que lo trasladan de flor en flor muchas especies de insectos visitan las flores para buscar su néctar o polen y mientras lo hacen transportan los gránulos que contribuirán a la polinización las abejas melíferas son insectos polinizadores altamente eficaces porque tienen el cuerpo cubierto de pelos que recogen fácilmente miles de gránulos de polen cuando se mueven al interno de las flores visitan solamente una especie de flor durante cada uno de sus viajes cada abeja recoge la cantidad suficiente de polen para su propio alimento y también para las necesidades de la colonia en una sola jornada una abeja puede visitar miles de flores de una misma especie recogiendo el néctar y el polen y esparciendo interminablemente los gránulos de polen por todas las flores la cosecha cambia en relación con el grado de beneficio que recibe de la polinización por insectos algunas cosechas como el girasol el trébol las judías el almendro y los melones dependen completamente de la polinización por insectos y de no ser así no tendrían producción una adecuada polinización por insectos influye tanto en la cantidad como en la calidad de la cosecha en los países de agricultura industrializada el uso de las abejas para la polinización se ha incrementado enormemente durante el siglo 20 y se ha vuelto una parte integrante de la producción agrícola la apicultura garantiza una excelente ventaja adicional a la cosecha porque solamente las abejas son capaces de recoger el néctar y el polen sin entrar en competencia con otros insectos o animales por estos recursos que de no ser por ellas serían inalcanzables para el hombre la apicultura garantiza la continuidad en el tiempo de la naturaleza a través de la polinización de las plantas silvestres y cultivadas las plantas en flor y las abejas tienen una relación de perfecta armonía las unas no pueden existir sin las otras las abejas recogen sustancias nutritivas de las flores y con la polinización garantizan futuras generaciones de plantas y alimentos disponibles para futuras generaciones de abejas y personas es una simbiosis perfecta el valor de la polinización es difícil de medir pero si pudiera ser calculado sería el más alto de todos los elementos que componen la apicultura este proceso esencial es de un valor inestimable tomado de la apicultura y los medios de vida sostenibles dirección de sistemas de apoyo a la agricultura organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación confesiones y confusiones escríbenos tus dudas comentarios o sugerencias a confesiones arroba unam punto mx o comunícate con nosotros en vivo a 55 36 89 89 en un momento continuamos muy buenas tardes estamos aquí con ustedes completamente en vivo en este programa de todos los sábados confesiones y confusiones dándoles un fuerte abrazo un fuerte saludo a todos ustedes queridos radioescuchas esperando que para variar como en todos estos programas participen estén directamente aquí con nosotros mandándonos todos sus comentarios todos todas esas preguntas esas dudas que tienen y aprovechando que que siempre tenemos a personas de un alto nivel cómo estás fernanda martínez mi estimado alfredo pineda muy contenta de estar nuevamente en esta cabina con un tema como justo ya lo decías pues muy importante dentro de esta área que es la salud ambiental de verdad que cada vez que vienen nos sorprenden con un tema diferente yo pensaría que de pronto ya se iban a agotar los temas pero no este departamento siempre nos tiene sorpresas y qué bueno que nos estén acompañando en esta tarde de confesiones y confusiones que decidas ya nos vamos a salvar por fin de esa área de salud ambiental no la verdad es que a mí me gusta mucho como le decía a nuestra ya invitada amiga compañera locutora productora y demás que ya la vamos a presentar ya ya la escucharon en la cápsula andrea martínez que justo son temas que a veces hemos escuchado pero no ahondamos no no hay temas muy definidos al respecto y por que es el caso del día de hoy nuestro tema es síndrome del colapso de las colmenas que por ahí hay muchísimos mitos como bien lo dices ahora en las redes sociales que todo se puede publicar pero para corroborar si es verdad o fantasía este dista mucho no sí y además bueno podemos hablar del tema de las abejas a ver que nos pica y nos va a doler o nos van a dar miel creo que bueno y nos va a ayudar para la garganta eso es lo que en el conocimiento pues general eso eso es hablamos de abejas y eso es lo que nos viene a la mente no pero pero hoy pues yo creo que van a cambiar muchos de estos puntos vamos a ahondar andrea martínez cómo estamos hola buenas tardes médica veterinario su tecnista exactamente súper contenta realmente porque porque como como dice mafer es es un tema bastante importante y justamente por eso nos dimos a la tarea de de invitar a la máster la doctora adriana correa porque justamente ella nos va nos va a ayudar a pues empezar a hablar un poquito sobre sobre este síndrome que realmente sucede pero no nos hemos dado cuenta y lo peor es que las consecuencias son bastante graves no entonces fue por eso que decidimos tocar el tema y fue por eso también que invitamos a la doctora bien y pues la doctora médico veterinario sociotecnista adriana correa benítez es la jefa del departamento de medicina isotécnia de abejas conejos y organismos acuáticos de la facultad de medicina veterinaria isotécnia de la universidad nacional autónoma de méxico doctora qué gusto que nos acompañe esta tarde pues muy buenas tardes tarde lluviosa encantada de estar aquí es un placer regresar a estas estos micrófonos y que nos den la oportunidad de platicar un poquito sobre lo que son las abejas y toda su función y su importancia a nivel mundial y justo es esto como ya decíamos a veces podemos hablar de que las abejas nos van a dar miel y que si oyes un zumbido mejor échate a correr realmente esta parte de el síndrome del colapso de las colmenas y doctora nos gustaría comenzar que usted nos hable de por qué la apicultura es importante la apicultura normalmente cuando la persona piensa en abejas piensa en un insecto que te va a picar o que produce miel pero no piensan en todo lo que implica una abeja a nivel ecológico a nivel ecológico es el organismo a eso me dedico pero te podría decir el organismo más importante en cuanto a polinización de cultivos y no sólo de lo que producimos como alimento sino de vida silvestre y para la manutención de otros organismos y el equilibrio ecológico de todos nuestros ecosistemas porque normalmente uno piensa donde hay florecitas es donde van a estar las abejas no las abejas te dan todo un equilibrio ecológico y es importantísimo importantísima su existencia ahora desde el punto económico también es muy relevante todo lo que aportan las abejas económicamente regresamos un poco en el tiempo históricamente que se conoce de la apicultura y en la vida del ser humano de la apicultura de la apicultura data desde mucho antes de los dinosaurios toda la evolución de los insectos y las abejas son un organismo importante en la coevolución entre las plantas y los y los animales las abejas aquí viene una simbiosis entre ambos y entonces las abejas aportan toda la polinización a las diferentes plantas en el ecosistema y las plantas a su vez van evolucionando dando nutrientes para que después los demás animales los consuman y estamos hablando desde vegetales este toda su polinización hasta lo que son frutos a lo que son verduras a todo lo que conocemos actualmente las abejas en esta evolución y a través de los años pues es una base de sustento alimenticio importantísima en todo y la apicultura como tal que implica que abordajes tiene que trata como si como parte de no sé si es una ciencia o es sólo un estudio de las abejas que implicará la apicultura es una parte de la zootecnia que se encarga aquí vamos a ver varios factores de la cría el desarrollo la producción y todo lo que es el la comercialización de las abejas sus productos y sus productos aquí estamos hablando que se comercializan desde las abejas como organismo vamos a tener los productos que es lo que normalmente la gente conoce que es la miel el polen la acera el propóleo la jalea real el veneno y después vamos a tener lo que son su productos que son shampoos vinos cigarros artesanía todos los productos que se van dando en en este ya a nivel comercial los caramelos los caramelos los viles los rimel hay gran cantidad de productos que se derivan todo lo que es la apiterapia viene con la parte de los productos también se es es algo muy recurrente en últimas fechas no como que por decirlo de alguna manera se ha puesto de moda el trabajo precisamente con abejas para mejorar muchas cuestiones de salud de circulación se ha empleado muchísimo ahorita toda la apiterapia se ha regresado al uso de productos alternos y esto es a nivel mundial la tendencia de regresar a estas fases y entonces la apicultura es una parte importante la miel es de los productos más utilizados la jalea real que es que has de cuenta que estás tomando un multivitamínico natural de excelente calidad y con aportaciones muy importantes para adultos mayores problemas de cáncer problemas circulatorios las aplicaciones son enormes sin chocar con la medicina de productos químicos que eso es importante tú puedes usarlo como producto alterno con la con tus tratamientos normales sin que afecte ya hemos abordado justamente la la importancia de estos animalitos que los vemos muy pequeños muy pues quizá inofensivos que están en su colmena y de ahí no las vamos a sacar y entonces en este caso vendría ya la importancia de este síndrome del colapso de las colmenas que que podríamos empezar por eso que es el síndrome del colapso de las colmenas el síndrome del colapso de las colo de las colonias está catalogado como una serie de factores en los cuales de repente las abejas desaparecen de las colmenas si la colmena es el lugar donde viven las abejas entonces las abejas desaparecen de las colmenas sin razón aparente no hay un factor que determine el por qué las abejas no están en la colonia y aquí es hay comida están los panales tienen buenas condiciones y de repente no están desaparecen vamos a ir a una breve pausa y regresamos aquí con ustedes a confesiones y confusiones los seguimos invitando para que se comuniquen al 55 36 8 9 8 9 confesiones y confusiones sabes cuál es la función de las abejas ellas son de gran utilidad porque regulan la composición de la atmósfera y el clima ayudan a la formación de suelos polinizan fungen como control biológico pues regulan las poblaciones y producen alimentos únicos como la miel se dice que las abejas son la sociedad mejor organizada de la tierra y su importancia radica entre otras cosas en la polinización y su desaparición repercutiría significativamente en el planeta en los últimos años la desaparición de las abejas se ha convertido en un fenómeno mundial que recibe el nombre de síndrome del colapso de las colmenas dicho fenómeno se caracteriza por la desaparición abrupta masiva y sin causa aparente de abejas en una colonia y se ha observado a partir de 2006 en eeuu si esto continúa los efectos ecológicos y económicos serían muy graves así es que ya sabes si quieres cuidar el planeta cuida a las abejas ya que a ellas les debemos mucho reportó para dirección general de servicios médicos taida viga y rosario lópez pasante de la carrera de enfermería de la facultad de estudios superiores istacala confesiones y confusiones escríbenos tus dudas comentarios o sugerencias a confesiones arroba unam punto mx o comunícate con nosotros en vivo a 55 36 89 89 en un momento continuamos estamos aquí de vuelta con ustedes en confesiones y confusiones les recordamos que también nos pueden contactar vía las redes sociales en el facebook como confesiones y confusiones o en el twitter como arroba unan confeso estamos con este tema importantísimo síndrome del colapso de las colmenas y bueno ya nos empezó a explicar un poco la doctora adriana correa benítez en qué consiste pero bueno obviamente vamos a ir avanzando un poco más en el tema si de pronto a mí me resulta pues esta parte de como que de pronto no hay abejas y aparte no se sabe por qué pero si debe haber ciertas circunstancias que que modifiquen el ambiente de la colmena o cómo es que se da este si este colapso justo el colapso de las colonias se ha ido manejando y se ha ido estudiando con diferentes factores el primero es cambios climáticos que se han dado en el medio ambiente enfermedades en donde tenemos barroa como principal vector y transmisor de enfermedades y después tenemos a no se macerana tenemos el uso de plaguicidas o germicidas hay polémica en qué término es el correcto pero los plaguicidas o germicidas que se usan en campo pueden ser factores predisponentes y me faltó uno enfermedades los cultivos transgénicos los cultivos transgénicos ese es un gran mito que que tan cierto que que tan comerse este publicidad en contra es eso porque digo los que están a favor de el de toda esta ingeniería transgénica afirman que no que este son los ecologistas los que están inventando para precisamente este quitarle crédito a estos avances científicos en cuanto al cultivo y la agricultura de los estudios que hay que te puedo comentar actualmente se ha estudiado muchísimo todos estos organismos modificados que es lo que son en donde se les adicionan ciertos químicos plaguicidas o insecticidas para controlar animales en campo para que crezcan mejor se les ponen antibióticos una serie de elementos a estas semillas que hacen que el producto crezca más ahorita más que decir el transgénico como tal es el problema que se tienen en la apicultura y otra podría decir que es la tecnificación y la modificación tan acelerada que ha habido en la agro industria entonces el tratar de producir gran cantidad de alimento en terrenos más pequeños mejores calidades del producto en el en el sembradío pero que al final están generando monocultivos en grandes extensiones que están afectando a los organismos polinizadores y a qué me refiero con esto las abejas por ejemplo no que es mi área de especialidad las abejas cuando entran a cultivar ellas no sólo toman de un cultivo los nutrientes para nutrirse ellas y producir la miel y todo lo que necesitan sino que toman de diferentes flores alrededor al momento que nosotros generamos monocultivos de grandes extensiones y ponemos a las abejas a polinizar estos monocultivos lo que estamos haciendo es obligando las a que ellas tomen el polen y el néctar de un solo tipo de planta y entonces estamos causando efectos en bajas nutriciones en las abejas y esto se va va juntando ahora si los los productos transgénicos tienen químicos que se van que se emplean en el momento de la producción del fruto y las abejas en ese momento tomaron el néctar de las plantas al polinizar viene un acúmulo de insecticidas en las abejas y entonces viene una intoxicación crónica que se te va a reflejar tres cuatro generaciones después en las abejas los como tal si tú me dices este toda la gente de los ecologistas que dicen los los transgénicos son culpables como tal no yo diría que ellos en las investigaciones que han hecho y todos si han controlado a nivel de campo el cómo están los químicos en las semillas el problema es los monocultivos las cantidades que se están produciendo actualmente el cómo están entrando las abejas a trabajar esto y esto implica una coordinación entre agricultura y ganadería en automático las abejas están consideradas dentro del panorama ganadero entonces aquí viene una coordinación importante entre agricultura y ganadería para poder evitar si estos acúmulos crónicos el poder mover movilizar las producciones a que no sean monocultivos sino regresar a lo que teníamos antes que eran policultivos y entonces poder sembrar diferentes cosas que no nos afecten y no sólo las abejas aquí yo te diría abejas tenemos evidencias de que ha habido problemas en abejas los abejorros son más resistentes a los químicos que tienen estos productos pero si tú se lo pones abejas melipones y trígonas que son las nativas de américa las abejas de todas las zonas tropicales del país a ellas las mata en segundos las abejas son muy sensibles entonces estamos hablando de diferentes polinizadores que están siendo afectados de acuerdo a sus grados de susceptibilidad y eso es lo que no se ha contemplado porque entonces en ese sentido digo una de las opciones que se han manejado es empezar a llevar nuevamente abejas a estas zonas pero si la situación es como usted la plantea no serviría de mucho esta no porque aquí hay un respeto ecológico cuando decimos la importancia ecológica hay un respeto ecológico en lo que tú debes hacer cuando introduces abejas en ciertas zonas porque hay polinizadores nativos en las regiones y esto implica que debe haber un equilibrio entre ambos y lo mismo pasa con las siembras te pongo el ejemplo de los melipónidos y trigónidos estas abejas son polinizadores de selva si tú deforestas selva y siembras soya no es un cultivo natural para ellas y entonces estás desplazando las de sus ambientes y ellas son los principales polinizadores de selva si tú las quitas tú empiezas a perder grandes cantidades de hectáreas de selva y esa parte ecológica no la debemos de perder de vista con las siembras por eso te digo esto es de tratarlo y analizarlo por eso hay tanta gente en contra y más en las zonas tropicales porque es donde más se está afectando este este tipo de sembradíos y justo al ser también multicausal este síndrome del colapso de las colmenas en desde cuando se ha observado que hay mayor presencia el síndrome se le llamó como tal a través de la historia siempre ha habido mortandades de abejas por las guerras una serie de factores y aquí vamos a contaminantes una serie de cosas que se han dado a través de la historia el colapso de las colonias como tal se lo reportan primero en estados unidos en 2006 ellos empiezan a reportar mortandades en las abejas y en 2009 europa y entonces se empiezan a asociar factores que están afectando a países de primer mundo países fríos no zonas tropicales y que se les están muriendo en grandes cantidades las abejas lo asocian decíamos a contaminantes factores ambientales en una todo lo que son enfermedades el uso de transgénicos en europa ya están prohibidos han estado peleando muy fuerte contra muchos químicos que se usan en la industria y en la agronomía entonces y que ha pasado que toda todos esos cultivos los están metiendo a latinoamérica entonces yo siempre he dicho cuando europa y estados unidos tiene gripa a nosotros nos va a dar neumonía porque porque todo mundo dice el colapso de las colonias están los países fríos está lejos de nosotros y no es cierto porque porque ellos están teniendo una carencia y deficiencia en alimentación muy fuerte ahorita y ellos tienen prácticamente por decirles tiempos dos años para resolver una serie de problemas porque va a empezar a bajar su producción de alimentos por eso la prisa y la importancia de este tema eeuu y canadá está en la misma línea de protección a los organismos polinizadores no sólo las abejas y en latinoamérica que está pasando nuestras abejas tienen características diferentes en qué sentido nosotros estamos africanizados las abejas africanizadas son más resistentes tienen comportamientos de comportamiento higiénico comportamiento de cicalamiento controlan enfermedades mucho más fácil y eso es lo que nos ha mantenido pero qué está pasando ellos al no poder producir alimento los países del norte que van a hacer comprárselos a latinoamérica y latinoamérica que va a ser por necesidad y economía los va a vender y entonces vamos a empezar a tener todo un déficit de alimentación a nivel mundial porque nosotros vamos a empezar a exportar y nos vamos a quedar con productos de tercera y esa es la realidad porque porque ellos van a empezar a comprar lo que les haga falta y peor aún si efectivamente las investigaciones son ciertas aquí se está introduciendo muchísimo el transgénico muchísimo y esa es la razón porque dices no podemos ser el decir no al transgénico como tal porque la realidad es que a nivel de campo el producto no te afecta sí pero las consecuencias que vienen ecológicas que es lo que alega toda la gente si eso sí es una realidad entonces por eso el tratar de no ponerlos cuáles son los productos que tenemos principales ahorita tenemos algodón tenemos soya tenemos papa y tenemos maíz nosotros méxico somos consumidores de papa de maíz y algodón si soya se está introduciendo en las dietas fuertemente entonces no podemos dejar de lado lo que nos está pasando ahora por otro lado este ahorita ya se está viendo el impacto entre estos polinizadores pero como bien lo marca esto se ve en generaciones nosotros que lo estamos consumiendo no sabemos hasta ahorita qué efectos pueda traer a largo plazo esa esas son de las cosas que se tienen que investigar y ahorita apoyar o sea yo que te diría apoyar tanto al productor en todo lo que está haciendo en su manejo porque aquí cambian muchas cosas en el momento que tú metes a monocultivos a las abejas implica que el apicultor tiene que dar dietas suplementarias para complementar a sus abejas y que estén bien sí y esos son gastos y en economía en donde la apicultura está en manos de campesinado para nosotros es complicado no somos las grandes empresas como en eeuu en europa que son grandes productores de miel y que los productores tienen un estatus económico mejor nosotros estamos hablando de campesinado de comunidades indígenas y todos sabemos perfectamente las condiciones en las que produce con no todos los apoyos que nosotros podríamos tener con otros países si hablamos de canadá no canadá ahorita con colapso de las colonias y lo que les está pasando ellos perdieron ahorita este diciembre casi el 50 por ciento de las poblaciones de colmenas gobierno inmediatamente inyectó el recurso volvieron a tener las cantidades de colmenas que tenían para sus producciones de miel y mantienen sus estándares sí pero la inyección de gobierno fue enorme cosa que en méxico no sucede 50 por ciento es demasiado ellos ahorita se asustaron perdieron casi el 50 por ciento de las colmenas nunca les había pasado el reporte que ellos tenían venían un 30 por ciento este invierno es el peor que han pasado estamos aquí con ustedes en confesiones y confusiones vamos a ir a una breve pausa los invitamos para que se comuniquen al 55 36 8 9 8 9 regresamos no 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 ¡Gracias! Máquina 501 La que corría por Sonora Por eso los garroteros El que no suspira llora Era un domingo, señores Como a las tres de la tarde Estaba Jesús García Acariciando a su madre Dentro de pocos momentos Madre, tengo que partir del tren Se escucha el siluato Se acerca a mi porvenir Máquina 501 Máquina 501 Máquina 501 Máquina 501 Máquina 501 Máquina 501 Cuando llegó a la estación El tren ya estaba silbando Y un carro de dinamita Se les estaba quemando El fogonero le dice Jesús, vámonos saltando ¿No ves que el carro de atrás Ya se nos viene quemando? Jesús García le contesta Yo pienso muy diferente Yo no quiero ser la causa De que muera tanta gente Le dio vuelo a su vapor Y como iba a cuesta arriba Antes de llegar al 6 Ahí terminó su vida Estamos aquí de vuelta con ustedes en confesiones y confusiones con este controversial tema Síndrome del colapso de las colmenas Y sí, ya estábamos aquí con la doctora en este pequeño corte hablando Porque, bueno, si hablamos de los transgénicos Es un gran tema, es muy amplio Resulta también importante ver cómo aquí afecta a esta parte de las abejas Pero también tenemos otros factores que aunan a este colapso de las colmenas Y nos gustaría que nos comenzara a hablar también respecto al barroa destructor Y no sema seranay Lo dije correctamente ¿Seranay? Sí, también en veterinaria, isotecnia Bueno, hay muchos términos que desconocemos Y que de pronto nos parecen así como Bueno, ¿y esto qué es? ¿De qué se trata? Las clases de latín y de grecolatina Sí, las etimologías grecolatinas Están muy allá en la preparatoria Pero bueno, también son muy especializadas Claro Y justo por eso aquí la doctora Adriana Correa Benítez Pues es la experta que nos va a ir ayudando a que estas etimologías Vengan a nuestro castellano actual Ok, empezamos con barroa destructor Barroa destructor es un ácaro originario de Asia Que se adaptó a pismelífera Y que prácticamente ya es de distribución mundial Llegó aquí en México en 1992 al estado de Veracruz Y de ahí se distribuyó en todo el país ¿Qué es lo que hace? Barroa es un ácaro Hagan de cuenta para la gente que nos está escuchando Y se imaginen Hagan de cuenta que traen un piojo No es piojo, es ácaro Pero hagan de cuenta que traen un piojo las abejas encima Entonces es rojito, ovalado Y que muerde a las abejas Y va a chupar la hemolinfa de las abejas Las abejas no tienen sangre Tienen hemolinfa Y entonces al chuparlas y alimentarse de las abejas Se nutre de ellas debilitándolas Y causando mortandades tempranas en las abejas Una obrera, una abeja La que ustedes conocen en el campo, en el jardín Se muere aproximadamente en 45 días Ese es su tiempo de vida Cuando tienen barroa Las abejas pueden morir hasta a los 20 días de edad Eso que implica en producciones Las bajas de producción de miel en automático Porque no hay abejas Pecoreando el néctar y el polen en campo Para producir Entonces una es Se alimenta del adulta Pero su parte de reproducción del ácaro Viene en la cría Y entonces las abejas Tienen cuatro fases de desarrollo Que son el huevo, la larva La prepupa, la pupa Hasta formar la abeja adulta En las castas que quieran La reina, las obreras o los zánganos Barroa se desarrolla más en los zánganos Y entonces tiene preferencia por ellos ¿Por qué? Porque son más grandes, más robustos Guapos, bellos, etc. ¿No? El macho de la colonia Y entonces lo busca ¿Por qué? Ya sin jugar Porque su tiempo de vida es más largo Y le permite a barroa desarrollarse Con más crías Entonces barroa tiene un desarrollo Muy rápido dentro de la colonia Y el problema es Uno Barroa reproduciéndose rápidamente Y afectando a las abejas Y que no traen una encima Sino que de repente pueden traer Diez, quince Que la están chupando Y la están debilitando Al morder barroa Transmite enfermedades En la saliva Entonces en la saliva Inyecta bacterias Hongos Virus Que son ahorita Han tomado una importancia fuerte Los virus en las abejas Y dentro de estos hongos Tenemos anocema Y de los virus Las parálisis Que son la parálisis crónica La aguda La israelí Que se diagnosticó En el doce aquí en México La UNAM Lo detectó orgullosamente Este Tenemos Bacterias Que son loques Y al final ¿Qué pasa? Que barroa Pasa a ser el organismo Más importante Que afecta a las abejas ¿Por qué? Por todo lo que transmite Ahorita Todas las campañas De manejo Con los apicultores Van encaminadas A que controlen barroa Por normatividad La norma ahorita Se está arreglando La norma dice Que con un 5% De barroa En una colonia Deben tratar Las últimas investigaciones Y por lo que se está Modificando la norma Es porque ya le estamos diciendo ¿Ves barroa? Trata ¿Por qué? Porque el 1% Ya está afectando Fuertemente ¿Y cómo es que se llega A identificar este Este acabo? Lo van a ver Encima de las abejas Es como la cabecita De un alfiler Para que lo imaginen Es pequeño Es rojo Está sobre las abejas Importante Cuando un apicultor Lo ve Encima de una abeja ¿Sí? Hay 100 ocultos Por cada uno que ve Hay 100 que no ve Entonces Por eso la importancia De tratarlo ¿Sí? Ahora Importante para el público No nos transmite Enfermedades a nosotros De ningún tipo Simplemente Afecta a la abeja Y la abeja se muere No nos contamina nada Y el producto es inocuo ¿No? Porque luego dicen Si hay barroa Y esto no Pero Nos matan las abejas Bajan las producciones Las abejas entran en estrés ¿Sí? Ahorita decíamos El colapso Todo lo que implica Entra barroa Inyectando todo esto Otro de los que transmite Es el hongo Que es nocema Nocema Tenemos dos tipos De nocema Apis y cerana Entonces Cerana Es el más complicado Y es más agresivo Y de los estudios Que se han hecho Ahorita en México Es el más distribuido Entonces Para un apicultor Este hongo ¿Qué es lo que le va a causar? En el momento Que entra la colmina Y las abejas Lo ingieren Es una espora Germina en el intestino Y les va a causar diarrea A las abejas Destruye Prácticamente el intestino Y las abejas Están enfermas Y mueren mucho más rápido ¿Sí? ¿Qué signos van a encontrar Los apicultores en sus abejas? Todas las enfermedades De abejas adultas Los virus Los hongos ¿Sí? Que afectan A las abejas adultas Él lo que va a ver Es que sus abejitas Pierden el vejo Se quedan pelonas ¿Sí? Que se llama alopecia Esta parte ¿Sí? Se ven brillosas Porque se afectan Sus células En todo lo que es El exoesqueleto De la abeja Y se ven brillosas Y negras Se ven débiles No pueden volar Se les pueden dislocar Las alas Porque no les está llegando Oxígeno a las musculaturas Y entonces las abejas Se van a morir En un lapso De tres a cinco días Se les empiezan a morir ¿Sí? Estos mismos signos Que ustedes ven Por enfermedades Son los mismos Que vamos a ver Por intoxicaciones Con productos químicos En campo Entonces La signología Es muy similar Ya el diferencial Se hace en laboratorio Para identificar Barroa Se identifica Viendo al ácaro Se hacen lavados específicos Y se hacen los conteos Para sacar los porcentajes De infestación En cuanto a nocema Se tiene que hacer Por PCR Que es Por DNA mitocondrial Es una prueba Muy específica De laboratorio ¿Sí? Pero pueden ver los signos Que van a ver Diarrea En las abejas Y cuando un productor Encuentra estos Signos en sus abejas ¿Puede darles algún tratamiento? ¿O ya perdió ahí Todas sus colmenas? Los tratamientos Y aquí la importancia es Hay tratamientos químicos Hay tratamientos químicos Para las abejas Y hay tratamientos Con aceites esenciales La recomendación Que nosotros damos Es usar un químico Se tienen que tratar Dos veces al año Dar un químico Y el otro natural Para no generar resistencias En los ácaros Y entonces Empezar a tratarlos Importantísimo Bajar barroa En el momento En el momento que un apicultor Tiene en puntos bajos Menos del 3% barroa Prácticamente está controlando Las enfermedades de las abejas Y entonces puede lidiar Con todo lo demás Que lo rodea Y la transmisión Es igual que un piojo Es por contacto directo Las abejas Lo traen en el cuerpo Y cuando se juntan Con otra abeja El ácaro Se pasa a la otra Y se reproduce Y la reproducción es Van sobre la abeja Y cuando llegan a la colmena Y ven las celditas En la fase del larva Brincan a la celda Y se reproducen En las celdas Entonces Festa toda la colmena La parte de encima De la abeja Es su parte De foretica Solo se está alimentando Y manteniéndose La reproductiva Es dentro de las crías Entonces Cuando hay muchas barroas En una celda Sobre una larva ¿Qué es lo que va a pasar? Le chupan toda la hemolinfa Le muerden ciertas Estructuras vitales Y entonces las abejas Nacen deformes Sin alas Abdomenes muy pequeños Y entonces Esa abeja en automático No sirve para campo Y se desecha Entonces Y la transmisión de virus Pues es el otro Que va a afectar fuertemente Tenemos por aquí Llamadas telefónicas Al 553689 889 Antes de que Fer termine saliendo Con la lágrima En los ojos Pobreza abeja Le agradecemos Que esté con nosotros La tarde de hoy A Taide Abigail Reynosa Rosario Que tal Buenas tardes Bueno por aquí Nos hicieron una llamada Telefónica El señor Mario Alfonso Hernández Que nos pregunta Él quiere saber Más información Acerca de la lapiterapia Él nos dice Que cuáles son Las enfermedades Que cura Principalmente Por ahí hay también Otra llamada Ajá Y este También Nos pregunta Que En qué nos afecta El uso de las abejas En estos pacientes Que reciben las picaduras Como una terapia Y que además Si estas terapias No tienen Pues algún efecto Adverso En su producción Y en su ciclo de vida Estamos agrediendo Sus llamadas telefónicas Al 5536 8989 Nos vamos a regresar Un poco En los temas Que hemos estado Platicando La tarde Pero creo que es importante Contestarle Contestándole Esto Apiterapia Se entiende Por apiterapia A todos los tratamientos Que se dan Con productos De las abejas No solo El piquete Entonces Mucha gente Le dicen apiterapia Y piensa Que le van a picar A abejas Y eso es todo No Apiterapia Es el uso De miel De jalea De polen De todos los productos En el tratamiento El propóleo En vías respiratorias Ahora Me imagino Que lo que les llama La atención Es apiterapia Como tratamiento En el piquete Es que no veo el video Que están poniendo A la vejita Ahí encima De la piel En el piquete ¿A qué sirve? Sirve para problemas Articulares El veneno De ave En problemas Articulares En específico Para artritis Algo importante No es Voy y me pico Con una abeja Y se me va a quitar Tienen que ser Apiterapistas Especializados Hay una asociación De apiterapistas Entonces Ellos ya Analizan a la persona Ven cuál es el problema Y dan los tratamientos No los debe picar Cualquier persona ¿Por qué? Porque el organismo Tiene una reacción Inmunológica Y si son alérgicos Al piquete de abeja Los pueden matar Si les meten piquete Sin conocerlos Y sin saber Cómo ayudarlos Si tienen reacciones Entonces Es gente especializada La que va a hacer Los tratamientos Funciona Es excelente Funcionando Eso si les puedo decir La apiterapia En piquetes de abeja Es excelente En problemas de artritis Aclarando que no solamente La apiterapia Son piquetes de abeja No son solo piquetes Y esta Es un tipo específico De abeja Que se Digamos Se trabaja O se Se destina Para eso No Es apis melífera Que es la abeja Con aguijón Entonces Se toman abejas Y se ponen Cierta cantidad De piquetes de abeja De acuerdo Al grado De problema Este Articular Que tengan Entonces Por eso Te digo Esto depende Puede ser Que te den Un tratamiento Con 10 piquetes Puede ser Que sean 100 piquetes Todo tu tratamiento Para que te ayude Eso depende Del grado De artritis Y por eso Y por eso No es Cualquiera Que te pique Cualquiera Que te Atienda Tienes Y se Apare A un lado De la colmena Y asusarlos Para que se vengan Encima De Sí Pero Apiterapia Es todos Los productos Y ahí Seguimos con esta Parte de la importancia De que Se den los síndromes De colapso De colmenas Porque entonces Toda la parte económica Que implica El que el productor Se quede sin su materia prima Y entonces Ya no es solo No voy a tener abejas Sino que no voy a tener Los productos Con los que también Yo recibo Ese beneficio económico Es que viene Viene una reacción En cadena Importante Al faltar abejas ¿Sí? Hoy ¿Qué desayunaron? Si desayunaron Un jugo de naranja Comieron papaya Tomaron un queso Comieron un huevo estrellado Con tortillita ¿No? Este Y le pusieron Una tortilla frita abajo Con un huevito Quesito al lado ¿Sí? Un desayuno ¿Sí? Todo Fue influenciado Por las abejas ¿Sí? El jugo de naranja La naranja fue polinizada Para que la vaca Nos diera leche Y nos diera ese queso ¿Sí? La vaca tuvo que alimentarse Con productos Que fueron polinizados Por las abejas La gallina igual El maíz Que decíamos Que está en la polinización La papaya Que tomaron ¿Sí? La toronja Todos los productos naturales Que ahorita les dicen Están tan de moda ¿Sí? No los tendríamos Y entonces Aquí viene toda una afección En todo lo que es la alimentación Y no afecta solo al apicultor El decir No va a haber miel Que es lo que la gente piensa normalmente Es No No vamos a tener nada ¿Sí? El 75% De los alimentos Que nosotros consumimos Son polinizados Entonces Dice Mucha gente Parafrasea una frase De Einstein Que dice Que si las abejas No existieran Se va a acabar el mundo ¿No? Y no va a haber alimento Y dices No Simplemente nuestro mundo No va a ser como lo conocemos Y eso lo tenemos que tener claro Y nuestras formas de alimentación Van a cambiar Si no cuidamos a los polinizadores Y eso es un hecho Como bien lo dijo desde un principio Ellos están aquí antes que nosotros Finalmente Y estamos acabando con ellos Por esa carrera que tenemos en las producciones Que es importantemente Importante eso, ¿eh? Importantemente Ven nomás Se ve que se apasiona con el tema realmente No, gracias Pero no sé Este Andrea Ya nos debes, Fer A ver, ¿qué nos debes? Otro chocolate No, esta vez sí acerto Pero dijo Fer, Fer, Fer Me atoré Es que el tema de las abejas Se les va a poder terminarse Sí, sí Y qué lástima Que el tiempo Para variar, ¿no? Sí, ya Ya vamos casi cerrando Y de verdad que Que a mí me gustaría también Como que usted, doctora Nos dijera Que hay esperanza De que estas abejas Pues no van a terminar Porque todo lo que consumimos Ellas son Esos pequeños animalitos Que contribuyen Y pensar que ya no van a estar Que quizás haya quienes digan Pues tiene mucho que ver el clima El cambio climático Etcétera Pero uno como ser vivo Ser humano Pensante Algo se debe poder hacer ¿Qué podemos hacer? Cuidarlas No las maten No las agredan Si ven enjambres Repórtenlos Que se bajen Otra de las cosas Que se está viendo Dentro de la normatividad Es que en el Distrito Federal Se conserven las abejas Ya están los apicultores Del Distrito Federal Pensando en eso Somos el único estado En donde por ley Se deben sacrificar Porque somos la zona urbana Más grande Del país Pero ahorita ellos Ya están viendo El poder recuperarlos Meterle más A la capacitación De nuestros apicultores En cuanto al nuevo manejo Que tienen que hacer Y todo lo que implica Las movilizaciones Y bajar el estrés En las abejas Por movilizaciones Otro de los factores Que no comenté En colapso Es que ahorita En polinización De cultivos Las movilizaciones De abejas De un cultivo A otro Son muy grandes Y entonces Las abejas Entran en estrés Si aparte Se nos enferman No las nutrimos Y todo Se te viene Toda una serie De factores Que las van a estar Afectando Entonces Uno es Mucho manejo Del apicultor La otra Es como sociedad Ver que vamos A consumir Si Que productos Si si vamos A tomar Los transgénicos Como una parte De nuestra dieta O no Y esto es A nivel gubernamental Se tiene que decidir Que se va a hacer Con toda esta parte Si Por todos los riesgos Que conlleva Si Y que Nos dicen Que no están Documentados En México Ya estamos trabajando Diferentes universidades En esto No solo La UNAM Tengo el orgullo De decirles Que estamos liderando Un proyecto De protección A polinizadores Ahorita Con Senacica Entonces Porque Porque ahorita Ya Estados Unidos Y Canadá Con toda la preocupación Que tienen En ellos Ellos ya están Trabajando en esta parte Nosotros tenemos Que trabajar Nuestra parte Porque tenemos Un tratado De libre comercio En donde entran Todos los productos Si Tenemos Somos los principales Exportadores de aguacate El aguacate Se poliniza El jitomate La calabaza El mango El plátano La papaya La fresa La almendra La avellana Somos exportadores De todo eso Entonces Ahorita Toda la protección A polinizadores Y no solo Las abejas Estamos trabajando En un megaproyecto La facultad De biología Hay gente involucrada De biología Está de biomédicas Estamos de La facultad De veterinaria Como líder Y universidad Está la universidad De Yucatán Este COSUR Es un megaproyecto De protección A nivel nacional Es un matrimonio A 15 años El que tomamos En este proyecto Todos los involucrados Pero con el afán No solo de proteger A las abejas Sino también A los abejorros A las avispas A los escarabajos A los murciélagos Que polinizan También los vegetales O sea Estamos trabajando Con todo Todas las investigaciones Van a estar encaminadas En abejas Porque es lo que tenemos Más a la mano Pero La realidad Es que estamos tratando De proteger Todo el ecosistema Es un trabajo bellísimo Y dice Sí Pues un orgullo Que la UNAM Lo esté encabezando Pues Felicidades Por eso Y esperamos Que regrese Doctora A platicarnos Cómo van estos avances Porque de verdad Es ver a estos pequeños Animalitos No como nuestros enemigos Sino como Gran parte Y parte importante De nuestra vida Bueno Para variar Ya el ejemplo Lo pusieron Los antiguos pobladores De estas tierras ¿Por qué no seguir el ejemplo? Le estamos agradeciendo A la doctora Adriana Correa Benítez Que nos haya acompañado Esta tarde Gracias Espero haberles cambiado La forma de ver A las abejas Por lo menos Nos deja Las ganas De investigar más De enterarnos Un poco más Antes de De hablar al aire ¿No? No Muchas gracias Andrea Martínez García Pues nada más Agradecerles No pero es que Era lógico Yo nada más Quiero agradecerles El favor de su atención Y a la doctora Porque realmente He de confesar De mis maestras favoritas La doctora está En esa lista Entonces muchas gracias Por acompañarnos Doctora Pues me da mucha pena Pero nos van a cortar En cualquier momento Fernanda Martínez Rodríguez Alfredo Pineda Un gustoso estar por acá Esta tarde Te agradecemos Tu idea Abigail Rosario López Que haya estado con nosotros Lo mismo que A Leonardo Sotomayor Y lo mismo Que a Roberto Que por ahí anda Se despide de ustedes Alfredo Pineda Hasta la próxima De Confesiones y Confusiones Voy a dar un pormenor De lo que a mí me ha pasado Que me han agarrado preso Siendo un gallo tan jugado Radio UNAM Y la Secretaría Administrativa A través de la Dirección General De Servicios Médicos Presentaron Confesiones Y Confusiones Un espacio de salud Para los jóvenes Paisión be upon La Secretaría de un La Secretaría de un